Entonces, en principio, lo que primero hay que saber es cómo es el papel en el electrocalograma. Vamos a ver muy rápido el tema del repaso. Es una cuadrícula que tiene cuadrados pequeños adentro que van a representar en la horizontal el tiempo y en la vertical el voltaje, el microvolts. Cada cuadradito pequeño vale en la horizontal es de un milímetro la medida y va a valer 0,04 segundos. Y un cuadrado grande vale 0,04 por 5, o sea 0,2 segundos. Bien. En la vertical, mide el voltaje. Esto es un milímetro también, son cuadraditos, y mide un microvolts. Mientras que en los 5 serían 5 microvolts. Bueno, esto sería en cuanto al papel. Ahora vamos con el tema de las derivaciones. Ah, lo que les quería decir es que el MIT tiene la opción de en la cámara, si están con el celular, pueden hacer zoom y ver el observador. Es como si fuera una imagen, digamos, que pueden ver alguna parte del pizarro que no se vea bien de lejos. Las derivaciones. Bueno, tenemos derivaciones frontales y derivaciones horizontales. Las derivaciones frontales son las denominadas precordiales. de las derivaciones horizontales, vemos 6, que van a ser de 1, de 2 y de 3. Y además... El pizarrón, Álvaro. ¿Cómo pasó? No veo el pizarrón. ¿Alguien más tiene problema que no se ve el pizarrón? No, sí se ve el pizarrón. Anda a la pizarrón, pone fijar imagen y ahí se va a fijar la pantalla de Álvaro. Sí, lo estoy buscando, pero no aparece. Estoy en la de Álvaro. Álvaro está compartiendo desde dos cuentas. Fíjate en personas, hay una que está compartiendo la imagen. Ahí está. Bueno, entonces tenemos derivaciones de 1, de 2 y de 3 y... A, B, R, A, B, L y A, B, F. Fue más rápido ahora, quiero hacer un paso más rápido. Y tenemos derivaciones frontales precordiales B1, B2, B6. Bien. Esto se le presentaba en un esquema. Un esquema exasial. Donde, les voy a mostrar cómo lo veo yo al hacerlo rápido. No es necesario utilizarlo, sino que lo pueden ver en esta forma. A, B, F aquí. Recuerden que la F viene de pies. Entonces está para abajo y es 90 grados. Acá tenemos 0 grados. Acá 180 o menos 180. Y acá tenemos menos 90 grados. Entonces, A, B, F aquí, D1 aquí. Pueden memorizarlo también, yo lo recuerdo de esta forma más rápido. D1. Sumo 60 grados para D2 y D3. Entonces tengo D2 en 60 grados. Y 60 grados de más, son 120, para D3. D3 en 120 grados. Y para saber en qué ángulo están ABL y ABR, sumo desde ABF 120. Bueno, tengo aquí el menos 30, ABL y el menos 150, ABR. Bien. B1, B2, B3, B4, B7 y B6, se representan por esta parte. B1, B2, B3, sucesivamente. Y recordemos que nos decían, B1, B2 nos daban datos sobre la parte septal. B3 y B4 nos habla de la cara anterior. B5 y B6, de la cara inferior. Bueno, esto es importante recordar, porque cuando veamos las alteraciones en el retrocarriograma, hay que tener presente de qué parte del corazón me está mostrando la derivación que estoy viendo. Si yo veo una alteración en una derivación B1, B2, B3 o B4, me está hablando de la cara anterior. Bien. Precisamente la parte septal de la cara anterior se está en B1 y B2. Ahora, si yo tengo alteraciones en ABF, en D2 o en D3, quiere decir que es la cara anterior de mi corazón la que se está viendo alterada. Y si las alteraciones en el retrocarriograma están a nivel de D1, ABL, B5 y B6, es mi cara inferior. Y además, eso nos estaría diciendo, nos estaría dando un dato de cuál es la grama de la arteria coronaria que está afectada. Bien, hasta aquí hemos hecho el repaso de la hoja del papel y de las derivaciones. Ahora vamos a hacer el último repaso que corresponde a las ondas. Estas son las ondas. Después teníamos segmentos. Segmento BQ. Bien. Segmento ST. A ver, si yo dibujara otro latido cardíaco, tendría otra P, una Q, la R, S y T. Acá podría haber otra relación que nos sirva a nosotros para calcular la frecuencia cardíaca, pero este lado no es un segmento porque está teniendo en cuenta tanto ondas como segmentos. O sea, no es un segmento silente solamente como es BQ o ese T aquí. También tendríamos, podríamos decir, un segmento TP. En este caso es un intervalo. ¿Por qué? Porque está combinando ondas y segmentos. Entonces, si yo hablo de segmento BQ, hablo de este segmento. Se le denomina PRR porque la Q casi no está presente. Entonces se lo pueden encontrar como PR. ¿Bien? Y si yo hablo de intervalo de PR, me refiero, tomando la onda P desde el comienzo, hasta R o Q. ¿Cómo sabemos cuál es Q, cuál es R y cuál es S en un electro? Bueno, Q se define como en la primera distracción negativa. Entonces yo normalmente, en las derivaciones, lo que tengo es una R directamente. O sea, no siempre se ve la Q. En B1 y en B2 se suele ver casi siempre la Q. Pero si no tengo una primera derivación negativa, no tengo Q. Entonces mi complejo QRS, en realidad, sería un RS. No hay Q. ¿Bien? ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando empezamos a ver el tema de isquemia y necrosis, las necrosis se van a caracterizar por tener una Q muy amplia y muy marcada. Bueno, si yo no tuviera... Hay veces, ven, a ver, en alguna de electro, que tienen una pequeña onda positiva y luego una negativa. Que la pueden confundir a esta como en el Q de necrosis, que yo les decía que era patológica. Pero si hay una pequeña onda, una pequeña distracción positiva antes, entonces esto es una R y esto en realidad no es una Q, sino una S. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas que voy a ir explicando por si hace falta de la clara real. Bueno, entonces, tenemos onda P, QRS, T y se repite. Bien, segmento, PQ, PRS y segmento CT. ¿Cómo estudiamos nosotros el electro sistemáticamente? Lo primero que estudiamos es el ritmo. Tenemos que determinar si el electro tiene ritmo sinusal o no. Bueno, para determinar esto, primero lo que hacemos es buscar una onda P. Buscamos una onda P y tiene que ser positiva. Tenemos onda P positiva, seguido del complejo QRS, y además, el espacio que hay entre las diferentes ondas QRS es regular, entonces estamos hablando del ritmo sinusal. Entonces, para saber si el ritmo sinusal, tenemos que encontrar P presente, positiva, seguido por un QRS y que los QRS tengan intervalos regulares. Entonces, estamos en un ritmo sinusal. Segundo. Frecuencia. Para determinar la frecuencia, buscamos un complejo QRS que caiga justo dentro de uno de los cuadrados grandes, que son los que más se distinguen, si, acá tengo P, QRS, cuento este y me pico cuántos espacios grandes hay hasta llegar al otro QRS. Y uso la regla 300, 150, 100, 75, 60. Todo esto lo estoy diciendo así nomás porque eso repaso. Repaso. Si está a un espacio grande, hay 300 a la ciudad por minuto, a 250, 100, 75, 60, 50. Cuanto más me alejo, se hace menos exacta la cuenta, se nos podría hacer más exacta si no regla 35. Pero, con esto es suficiente. Con saber, por ejemplo, si está... Son 300, 150, 100 y 75. Si está entre estos dos y el otro QRS, yo sé que la frecuencia es entre 35 y 100. Bien. Después de ver esto, voy a ver mi intérvalo PR. Esto que está acá. Intérvalo PR. Mi intérvalo PR nos va a hablar a nosotros de la conducción auriculoventricular, o sea, cómo la corriente eléctrica pasa desde la auricula al ventrículo. Esto lo vamos a analizar mucho mejor. Lo vamos a analizar mucho mejor en la parte de la rígula. Yo tenía pensado hablar de la rígula hoy y analizar todo este tema, pero me dijeron que están viendo la parte de isquemia ahora en el pulsado, y entonces me adapté la situación para que me vayan a escribir el quema. Luego se observa QRS para hacer el cálculo del eje caríaco. También ya lo he explicado en la charla anterior. Y ahora vamos a ver la parte que nos interesa a nosotros ahora. Tenemos que ver dos cosas. El segmento ST. Y la onda T. Antes de pasar a analizar qué pasa ante una isquemia, voy a comentarles algo de la onda T. La onda T yo expliqué la vez pasada porque era positiva. No sé si entendieron todos por qué era positiva, porque habíamos dicho que cómo podía ser la depolarización de los ventrículos que era positiva y la depolarización en la parte que se presenté también sea positiva. Bueno, vamos a ver mucho más profundo ese tema enseguida. Lo que quiero comentarles de seguro ahora que tienen que saberlo sí o sí, es que la onda T en su normalidad es asimétrica. ¿Por qué? La onda T decimos que es positiva, pero hay veces que puedo encontrar una onda T negativa en situaciones normales. En algunas derivaciones, una onda T negativa puede llegar a ser normal. Por ejemplo, ya lo tengo en la esquemita, hice recién en el círculo, pero en ABR todo es negativo. ¿Bien? Entonces, es esperable una T negativa. Otro ejemplo son en deportistas o en pacientes que son longilíneos, en ABR puede encontrarse una T negativa. En pacientes que son brevilíneos, pigmios, con corazones horizontalizados, puede encontrarse en B1, perdón, en B2, una T negativa. Además de esto, el B1 y B2, derivaciones precordiales, también pueden ver ser T negativa. Pero lo que no se va a ver, o sea, T negativa es normal, ¿no? Lo que no se va a ver de forma normal es una T simétrica. Yo acá dibujé P de forma simétrica. Acá también. Pero T, en ninguno de los casos la dibujé simétrica, porque esto es una onda T normal, que tiene un ascenso de rampa lenta, lenta, y un descenso rápido. Las ondas T normales, positivas o negativas normales, son siempre así. Empiezan lento y terminan rápido. Acuérdense que en el ejercicio tal estamos viendo el tiempo, y entonces si yo me demoro en subir en la T, quiere decir que voy lento. Y si bajo rápido, digamos, en la forma angulosa, estoy hablando de una onda más rápida. Entonces, onda T debe ser, en los dos casos, asimétrica. Para ser normal. Si vemos bandas T simétricas, es patológico. Y el S y T debe ser isoeléctrico. Isoeléctrico. Acá hay un S y T. El S y T lo vamos a comparar con el segmento, podemos compararlo con el segmento T P posterior, para que tengamos que ver que estén en la misma altura, o podemos compararla con el T P anterior, también. ¿Bien? Para evaluar el segmento S y T, hay algunos autores que hablan de .j, que se hablan sobre bien, etc. ¿Sí? Bueno, hay alguna duda hasta aquí, de esto que fue el repaso general, por el cual hicimos la ruta también. ¿Sí? 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 Bueno, vamos a arrancar entonces, con la parte de isquémica. Vamos a suponer que tenemos, que tenemos un paciente que llega a la consulta, con todos los síntomas de una cariopatía isquémica, aguda. O sea, que viene y tiene dolor precordial, mano en garra como signo, dolor opresivo, dolor opresivo que se va a irradiar, hacia el brazo izquierdo, puede ser a la espalda, a la mandíbula, está sudoroso, intranquilo, tiene disnea, todos los síntomas que ustedes le quieran poner en la enseñanza de miología, los presenta a este paciente. Entonces nosotros sospechamos que estamos ante una cariopatía isquémica. Bueno, entonces, si estamos ante un proceso agudo, y vemos el electrocaridrama del paciente en un proceso agudo coronario, vamos a tener dos posibilidades. La primera posibilidad, es fijándonos en el segmento ST, es que el segmento ST no tenga un supra desnivel. Entonces vamos a definir la primera posibilidad y la menos grave, por la negativa. O sea, vamos a definir porque no está presente algo. Yo voy a ir a buscar algo y no lo encuentro. Voy a buscar el supra desnivel de ST y no lo encuentro. Entonces vamos a decir, esta clasificación, sin supra ST. O puedo encontrar este paciente, con un supra ST. La diferencia, es que cuando encuentro un supra ST, estamos hablando de una arteria coronaria que está obstruida al 100%, o muy cerca del 100%. En cambio, cuando no hay supra ST, que se puede manifestar de tres maneras diferentes, estamos hablando de una obstrucción entre el 70 y el 99%. Acá, tenemos tres opciones. Me estoy saltando algunos puntos importantes, que yo creo que por sabido, por ejemplo, el concepto de isquemia, el concepto de hipoxia. Siempre que haya un aumento de la demanda cardíaca, por ejemplo, en el peso físico, voy a necesitar una mayor obligación. Entonces, un paciente puede tener una arteria obstruida en un 50% y no presentar síntomas. No presentar síntomas, por decir, con el 50% de esa arteria, le alcanza para sus actividades diarias, sobre todo en pacientes sedentarios, que no tienen ningún tipo de necesidad física. Entonces, vive toda su vida con ese 50%, sin ningún tipo de problema. Y generalmente, la patología más frecuente que va a producir en la obstrucción de la arteria coronaria, que es la tendlorosi, generalmente, va avanzando de forma lenta. Entonces, si esta es mi luz coronaria, y yo tengo mi placa teromatosa aquí, que me está tapando menos del 70%, el paciente no tiene síntomas. Y sobre todo, si es un paciente sedentario, no tiene síntomas. Bueno, ¿qué pasa? Esta placa, en algún momento, puede lesionarse. Si esta placa se lesiona, deja expuestos algunas moléculas que son altamente trombóticas. No estoy yendo del tema, pero lo digo rápido, para después seguir estando seguro de que me están entendiendo que estoy hablando después de electro. Y ahora me di cuenta que es difícil debe ser para el docente de dar una teórica o un práctico cuando todos tienen la cámara apagada, porque al no ver la cara de los chicos, ellos no saben si estamos entendiendo o no. Bueno, no, en este tanquilo no voy a pedir cara a la cámara, tampoco los veo, está bien, pero todo por si me lo ciego. Voy a empezar a prender las cámaras en las clases que me llenan. Bueno, entonces, si se rompe un poco la placa, deja expuestas ciertas moléculas que son muy trombóticas. Y esto hace que se produzca en este lugar la cascada de coagulación de una forma incorrecta, en realidad. ¿Por qué? Porque las plaquitas están, junto con el sistema de complemento, están encargadas de estar vigilando todo el tiempo si hay una ruptura de las arterias. Si hay alguna ruptura de algún vaso sanguíneo en realidad no solo arterias, tienen que hacer un tapón, un tapón en una estación. Entonces, si se rompe en este lado, no hay peligro de que la sangre salga hacia afuera, entonces no debería activarse las plaquetas, pero se activa lo mismo. Las plaquetas entienden que está rotando la arteria y se activa. Entonces comienza una agregación plaquetaria, se transforma el freinógeno en fibrígeno y todas las cascadas que saben y esto crece rápidamente. Y de solo estar un paciente que tiene un 30% de obstrucción, pasa a tener un 90%, un 80%, incluso un 100% y comienzan los síntomas en forma aguda. Entonces un paciente está normalmente tranquilo y un pequeño esfuerzo físico hace que necesite mayor demanda, se tiene una mayor demanda de sangre, de oxígeno en los miocitos, entonces hay la vasodilatación y esa vasodilatación va a producir una erosión de la placa, se expone en esta molécula, se crece el ateroma y se obstruye en un 70%, 90%, 95%, 80% y vamos a tener todas las manifestaciones clínicas que estaba comentando recién al pasar. Le hacemos un electro y podemos observar dos situaciones diferentes y ahora sí volvemos a un estado. Podemos observar un super ST, perdón, un super ST o que no está presente el super ST. Si no está presente el super ST son tres las posibilidades y vamos de peor a mejor. Habíamos dicho que lo peor que puede pasar es que el super ST esté presente porque nos estaría hablando de un 100% de obstrucción de la arteria o cercano al 100% y es un paciente de que su miocario va a morir y por lo tanto hay que desestruirlo ya es una urgencia. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo un super ST puedo tener un infra ST un infra del nivel del cemento ST que nos está hablando de una obstrucción del 80%, 85% o puedo tener una T negativa T negativa simétrica estoy poniendo en escala de gravedad esto sería lo más grave y esto sería lo menos grave ¿sí? Y como tercera opción un electo normal yo tengo síntomas tengo un paciente con síntomas yo dije que viene el paciente con síntomas ¿cómo puede ser que tenga un electo normal? y bueno muchas veces pasa que los cambios electrocardiográficos no aparecen hasta un tiempo después entonces lo que se hace con estos pacientes que están con síntomas de un problema coronario agro y que tienen un electo normal lo que se hace es repetir el electo a los 15 minutos y probablemente ya empiece a observar algunos de estos cambios una alternativa simétrica un un infra-CT entonces si bien es una posibilidad que tenga el electo normal lo deberíamos repetir y estudiar al paciente con electrocariogramas seriados y hasta aquí tenemos más o menos las manifestaciones electrocardiográficas en la alquemia ¿y qué es lo complejo? de esto porque habíamos dicho en la primera clase que simplificar mucho algo hace que termine siendo otra cosa y ya no estamos hablando de electo si yo lo digo así tengo A sería causa y efecto tengo A que sería mi causa que es la obstrucción de mi arteria tener los síntomas Z2 de esta forma pareciera no presentar mayor dificultad pero voy a intentar explicar el porqué de estas alteraciones ¿por qué veo un super-CT? ¿por qué veo un infra-CT? ¿por qué veo una T negativa? necesito Gabriel si podés proyectar la primera imagen ¿está en el escritorio? tené la lista si estoy organizado cuando la coloreo bueno vamos a dibujar digamos que esta mi línea hizo eléctrica y acá voy a dibujar la pared del corazón a esta zona le vamos a poner sub- pericardio y a esta zona le vamos a poner sub- endocardio entonces aquí está la cavidad acá está la cavidad cardíaca cuando el músculo cardíaco se contrae expulsa toda la sangre que está aquí por ahora bien hablando de ventriculquial o corazón muscular ahora este lado tiene las arterias coronarias ¿si? vamos a hablar un poco de migración después del corazón para que sepamos en qué derivación ven cuando haya una alteración de alguna de estas arterias coronarias y también para que sepamos qué arterias es el proceso inverso qué arterias está afectadas cuando vemos una derivación con un súper 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 ¿si? entonces yo tengo mis arterias coronarias que están estas son ramitas chiquititas de arterias coronarias que están irrigando el músculo cardíaco ¿bien? bien entonces esto se deduce fácilmente de que si estas arterias irrigan de esta forma el músculo cardíaco las que están menos irrigadas son las que están en esta zona ¿si? entonces en la zona que está mucho más cerca del subendocario están menos irrigadas le tarda llegar a la circulación y no sólo porque le tarda con el tiempo sino porque estas células de acá arriba ya van consumiendo el oxígeno de la circulación sanguínea ¿bien? se va consumiendo el oxígeno de los nutrientes hasta que llega acá una sangre que está mucho menos oxigenada entonces podríamos decir que la zona más vulnerable de la pared cardíaca es la subendocárrica ¿bien? esto es clave para que entiendan después además de esto tenemos acá voy a hacer un esquema de una arteria grande esta sería la arteria coronaria además de esto aquí adentro tenemos sangre ¿si? que va a ser expulsada acá adentro hay eritrocitos y por lo tanto cierta cierto intercambio gaseoso cierto intercambio de oxígeno entre los eritrocitos endocarbitarios y la pared subendocárrica existe hay un poco de intercambio ¿si? porque si ustedes se ponen a pensar hablando un poquito de fisiología ¿qué pasa en el pulmón? ¿por qué la sangre se oxigena en el pulmón? la sangre se oxigena en el pulmón si recuerdan los neumocitos tipo 1 ¿verdad? bueno en el pulmón pasaba que teníamos el alveolo y acá adentro estaba el oxígeno ¿si? y por acá pasaba el capilar con los eritrocitos seritrocitos bicóncavo de histología vale entonces como había una mayor concentración de oxígeno en el alveolo entraba el oxígeno y salía el delicio de carbono perfecto ¿pero por qué el pulmón es un órgano tan especializado en este intercambio gaseoso y otro olor no? bueno en realidad la respuesta es sencilla lo que sucede es que primero los neumocitos y los capilares son tan finitos que permiten un mejor contacto de los eritrocitos con el aire y segundo hay una superficie de exposición de estos eritrocitos con el aire gigante muy gigante los aviolos son muy pequeñitos y se expone a toda la sangre en una gran superficie de intercambio gaseoso no sucede por ejemplo en la piel no hay tal superficie y además no hay no existe una brecha muy pequeña como lo que hay en el limón que son los neumocitos y el capilar que son las únicas dos membranas que tienen que atrasar el de los eritrocitos en la piel está lejísimo el aire de llegar al sangre pero no obstante está descripto de que hay cierta oxigenación a través de la piel representa el 0,01% es más yo me acuerdo de haber dicho en una clase de clínica cada uno que un paciente que tenga insuficiencia respiratoria que ya está con oxígeno están agregando oxígeno además tiene una insuficiencia respiratoria una hipoxia severa una presión de oxígeno menor de 60 yo digo y bueno desnudemos al paciente lo dejamos en la cama desnudo aumentamos el proceso de contacto con el oxígeno lo decía en tono de cocoso digamos pero bueno algunos compañeros lo interpretaron lo que estaba diciendo en serio y a través de eso se burlan por ese concepto bueno anécdotas aparte yo digo les vengo explicando que el intercambio gaseoso no solo sucede aquí no solo sucede en el pulmón también sucede en cualquier parte del cuerpo donde exista un contacto de la sangre con la célula entonces parte del oxígeno que está dentro de la discabida cardíaca en los elitrocitos si demandan oxígeno hacia el subendocario de tal forma que si en este lugar que estamos muy cercanos al pericario que usamos al supercarga tenemos estas células reciben el 100% de sangre de las arterias coronarias acá reciben 90% estos son números ejemplificadores 90% de las arterias coronarias ¿por qué? porque ha ido disminuyendo la calidad de sangre cuando llegamos por acá ya solo recibe un 70% y cuando llegamos a la última capita tenemos un 55% por suponer y estos porcentajes se van a completar con la pequeña casi despreciable irrigación que hay a través de la cavidad cardíaca bien ¿qué pasa con todo esto? quiero que vean ahora una imagen bueno ¿qué está pasando aquí? aquí les quiero mostrar que tanto el subendocario como el subpericario tienen una despolarización y tienen una despolarización opuesta porque bueno de un lado de la membrana tiene que ser negativo y de otro lado tiene que ser una carga opuesta ¿bien? entonces la electrocardiografía va a medir los vectores resultantes y como los vectores que son del pericario son del subpericario ¿verdad? de la parte subpericárrica son mucho más grandes se van a representar mejor los vectores subpericárrica hay un retraso entre y esto es el concepto que yo le explicaba otra vez de por qué la onda P era positiva y no negativa hay un retraso en la repolarización de los ventrículos del subendocario hay teorías que explican que probablemente esto sea cuando se contrae la pared toda la pared todo el músculo ventricular al contraerse se produce una pequeña isquemia y esa pequeña isquemia hace que las células tarden en repolarizar lo que sí se sabe no es teoría sí se sabe que una célula que está sufriendo que un miocito que sufre que está siendo lesionado que está faltando oxígeno tarda en repolarizarse entonces si este es nuestro primer concepto que le estoy diciendo que el subendocario también se admite por por el oxígeno de la sangre endocardaria nuestro segundo concepto a tener en cuenta a la hora de explicar por qué un super ST por qué un inter ST y por qué una T negativa es saber que una célula dañada una célula que está sufriendo una célula moribunda tarda en repolarizar entonces ¿qué está pasando aquí? aquí tenemos que va repolarizar primero la parte del subendocario cuando repolariza el subendocario primero que el subendocario genera nuestra T positiva asimétrica normal ¿bien? sucede ¿sacaron más la prestación a ver? sucede que cuando yo tengo volvemos al pizarro yo tengo una obstrucción de la bandera coronaria con el paciente con síntomas ¿bien? yo tengo el paciente que tiene los síntomas característicos de que está sufriendo su miocardio ¿bien? entonces yo sé que hay una parte del miocardio que está sufriendo perfecto entonces si parte de ese sufrimiento de una que es más probable una obstrucción de la arteria coronaria si bien toda toda la pared va a estar con menor oxígeno la que más va a sufrir la pérdida de oxígeno es la parte subendocárnica porque en la parte subendocárnica tarda más en llegar a la sangre y las pocas pocos oxígenos que le da la sangre endocarbitaria no alcanza de ninguna manera para tener un miocito sano ¿bien? si yo no tuviera la arteria coronaria no es que moriría esta parte y esto seguiría alimentándose del oxígeno subendocárnica es muy pequeña la cantidad de oxígeno que le da la sangre intercarbitaria al subendocárnica entonces si yo tengo una obstrucción del 80% yo tengo células sufriendo en todo el espesor pero sobre todo sufriendo en el subendocárnio entonces si normalmente como vieron la imagen acá quería representar la oxígeno de imagen acá estaría el subendocárnio y acá estaría el subpericardio si yo tengo un sufrimiento mayor de las células del subpericardio entonces las células que tardarían más en repolarizar son las células del subepicardio por lo tanto las células del subendocárnio cuando comiencen a repolarizar estas todavía no y repolarizarían un poco más adelante en el tiempo esto lo quiere decir si yo tenía acá menos 10 y acá 10 volts 10 volts menos 10 micro volts mi dibujo en el electrocardiograma es una línea isoeléctrica se suman los vectores de la cera ¿sí? en este momento como está repolarizando primero el subendocárnio y no el subendocárnio debido a que está sufriendo y como dije el segundo concepto era que toda cera la miocárnio sufriendo y repolariza después tarda en repolarizar entonces va a repolarizar esto primero y voy a tener a esta altura voy a seguir teniendo 10 y acá ha repolarizado y vamos a tener una alteración que esto antes era isoeléctrico voy a tener una alteración aquí ¿bien? ¿cuál sería mi siguiente situación? mi siguiente situación es que se tape el 100% si se tapa el 100% me están trajiendo luz si se tapa el 100% ahora si bien sigue sufriendo toda la pared sufre toda la pared si bien sufre toda la pared el poco oxígeno que va de luz desde la cavidad cardíaca hace su endocardio alcanza para decir vos sufres menos entonces sufre menos suendocardio y tarda en repolarizar el supercardio más que su endocardio tarda en los dos por eso también se puede observar alguna vez el agarramiento de los alimentos usted no solo un supra o un infra desnivel aunque es eso lo que van a ir a buscar en realidad en nuestro cardíaco van a ir a buscar el supra primero y después el infra o la T negativa y la T negativa era por esta misma razón si recuerdan que la T era positiva porque tardaba en repolarizar y comenzaba a repolarizar la célula que se había despolarizado al último entonces da una T positiva si yo tardo en repolarizar el endocardio va a dar una T que sea negativa incluso puede haber T muy positiva si está tardando en repolarizar si se tarda más en repolarizar digamos pero esas T van a ser patológicas como eran las T patológicas las T patológicas eran muy positivas picudas y simétricas una T patológica sería así la rampa ascendente y la rampa descendente con el mismo ángulo bueno ahora vamos a ver el tercer concepto y con este último concepto con este último concepto ya estaríamos listos para empezar a ver algunos electros que separe bueno el tercer concepto es saber la irrigación cardíaca como está irrigado en el corazón lo que quiero dejar anotado aquí es un proceso agudo y de paso lo vemos de nuevo un proceso agudo se puede manifestar sin supra ST con un electro normal con una T negativa o con un infra ST o se puede manifestar con un con super ST bien de esto lo más grave es su presente con la obstrucción del 100% de la arteria coronaria y por lo tanto ese paciente tiene que ir ya a ser destruido ya en ese mismo momento si se salva y si llega a salvar un paciente que tiene un trío del 100% es porque no se destruyó una rama grande de la arteria coronaria sino una más pequeñita y se salva otra noche ese cuello tiene un corazón una parte del corazón muerta los miositos se han convertido en tejido cicatrizal y el tejido cicatrizal no se contrae bueno esto super presente al último vamos a hablar un poquito de qué pasa si las lesiones crónicas como les digo si se han convertido en tejido cicatrizal acá van a estar presente las famosas Q negativas bueno la Q es negativa la Q de necrosis la presencia de una onda Q sería una conducta totalmente diferente para el médico que está observando porque nos está hablando de un infarto viejo bueno el último concepto para después asociar todo sería el concepto de congruencia en el electrocardiograma qué significa la congruencia dije que iba a ser un repaso de la arteria coronaria pero la arteria coronaria la variación del corazón recuerden que la arteria coronaria era la primer rama colateral de la arteria hola ¿verdad? y teníamos una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha la arteria coronaria izquierda tenía una rama muy pequeñita un tronco un tronco un tronco corto no digamos pequeño y se dividía en dos que nos daban la circunfleja circunfleja y la descendente anterior la arteria coronaria descendente anterior que también se llamaba la seder de viudas ¿bien? pues bueno así lo llaman en el americano que es la arteria que se tapa produce muerte inminente porque está irrigando la mayor parte de los ventrículos y una arteria descendente anterior tapada produce la muerte descendente anterior la circunfleja giraba o sea nos avanzaba con la coronaria derecha y formaba la descendente posterior y acá había un juego de dominancia que el 85% de los pacientes llegaba primero a la circunfleja y el otro llegaba a la primera derecha que a veces una desembla directamente en la en la en la coronaria descendente posterior bueno lo que va a interesar acá toda esa parte de la anatomía lo pueden repasar lo que nos va a interesar en la hidrocarografía es saber que la arteria coronaria descendente anterior nos va a irrigar la cara anterior del corazón y de la escena que la arteria coronaria circunfleja circunfleja nos va a irrigar la cara lateral y la arteria coronaria derecha nos va a irrigar la cara inferior bueno ¿dónde voy a ver yo en qué derivaciones voy a ver las caras del corazón? de la descendente anterior voy a observarla si recuerdan lo que vimos en el repaso B1 y B2 anteoceptar B3 B4 B4 cara anterior propiamente vamos a la cara inferior ¿se acuerdan? teníamos el círculo pidiendo un 4 cara inferior acá había había A BF ¿bien? vamos a ver ¿qué más? teníamos D1 acá D1 no D1 sería lateral ¿bien? D2 a 60 grados y 120 grados D3 entonces la cara inferior la vamos a ver en ABF D2 y D3 y la cara lateral la voy a ver en D1 en ABL en B5 y en B6 bueno esto también junto a esto este concepto y este concepto estaría bueno que lo tengan anotado que son los que más tienen que recordar aquí ellos me permiten un diagnóstico clínico certero de lo que está pasando viviendo en el electrocardiograma yo a partir de ver el electrocardiograma sé si tiene una patología aguda si tiene una patología crónica si tiene una obstrucción de 100% o si tiene una obstrucción menor al 100% y además puedo saber con este concepto de aquí puedo saber más o menos de qué arteria estamos hablando ¿sí? entonces anterior D1, B2, B3, B4 B1 y B2 más específicamente de la parte acertal lateral D1 D1 ABL B5, B6 inferior D2 ABF y D3 aquí me refería yo con el concepto de congruencia topográfica congruencia topográfica quiere decir que si yo veo algo patológico veo una T negativa veo un supra ST en supongamos D1 si yo estoy viendo que en D1 hay un supra ST estoy preocupadísimo por mi paciente digo ¿qué le pasa a este paciente que me está diciendo su electro que tiene una obstrucción de 100%? entonces si yo veo el D1 rápidamente tengo que ver qué está pasando en ABL qué está pasando en B5 y qué está pasando en B6 y estaría evaluando indirectamente un método complementario como es el electro mi altea circunfleja ¿sí? lo mismo pasaría si yo encuentro una alteración en alguna derivación de las primeras precordiales de 1 B4 tengo que fijarme en que esa alteración esté también representada en las otras derivaciones que ven la misma cara del corazón bueno creo que estamos listos para ver un par de electros no sé si alguien tiene alguna duda acá Gabriel ¿podemos presentar? bueno nos vemos todos acá lo primero que vamos a ver tengamos en cuenta que tenemos que tenemos un paciente que viene con el síntoma distinto sería si mi paciente o si me dan el electro le dicen toma ¿qué ves aquí? si yo no tengo un paciente para saber qué siento más tiene entonces sería un poco más difícil que yo pueda llegar a un diagnóstico si yo no tengo la la estudia clínica del paciente entonces sin teleclínica deberíamos empezar a ver como habíamos hecho sistemáticamente primero vamos a ver si tienes la cirugía sinusal después vamos a ver la frecuencia cardínea alcanzo a poder frecuencia porque no hay dos centros o QRS seguidos después vamos a ver con el calentador PR después vamos a ver anexal QRS y después si empezaríamos a ver empezaríamos a ver el ST y la terminativa ahora si yo tengo un paciente que tiene una clínica de una cardiopatía estémica aguda voy directamente a buscar eso después obviamente puedo seguir viendo protocolos pero ahí me preocupa ya saber qué cosa me preocupa saber necesito tener una conducta en un paciente entonces me preocupa saber si este paciente yo lo puedo dejar internado con una medicación clínica para hacer un para ir desechando la arteria de poco o si tengo que utilizar un método muy invasivo para desechar la arteria ya en caso de al 100% entonces lo primero que voy a hacer es buscarlo más grave voy a buscar si hay un supra desnivel del ST ¿dónde lo voy a buscar? y bueno empecemos por la cara anterior la frecuencia la cara anterior sería la cara donde más podría estar habiendo una lesión teniendo en cuenta la arteria coronaria de la descendencia anterior es es una arteria que riga muchísima cantidad de músculo cardíaco y se presenta mucha alteración en el mundo entonces si yo quiero ver la cara anterior fíjense que acá está D1 D2 D3 ABR ABL no lo veo todo seguido sino que tengo que ver justamente las derivaciones que me invitan a mí que me están mostrando la cara anterior que es D1 D2 D3 D4 si yo quisiera ver la cara lateral vería D1 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 D5 D5 y D6 y si yo quiero ver la cara inferior vería D2 ABF y D3 D3 bueno en este caso comencemos por la cara anterior en D1 sería mucho más productivo si alguien me dice si ve algo en alguna de las elevaciones precoreales D1 D2 D4 D2 D3 y D4 Supra de nivel Supra de nivel bueno vamos a ver voy a volver al pizarro voy a volver al pizarro para explicar por qué esto no es un Supra de nivel el Supra de nivel tiene su rango normal o sea yo puedo tener un Supra en las derivaciones frontales en las derivaciones precoreales de hasta 2 milímetros 2 milímetros de Supra de nivel en ST es normal en las derivaciones frontales mientras que el Infra de nivel tiene un valor normal de 0,5 0,5 es apenas la mitad de un cuadradito chico ¿si? entonces casi todo Infra de nivel es un Infra de nivel en este caso para medir el cemento ST este sería porque lo puedo re-re-ser así este sería Nostra de ST este sería Nostra de T ¿bien? entonces esto que está acá que parece un Supra ST pero no lo es tenemos que medirlo con el famoso punto J el punto J se establece como 2 milímetros a la derecha después de la terminación de mi onda S si yo tengo la terminación de mi onda S aquí yo me voy 2 milímetros hacia la derecha y en este punto tengo que observar qué tan lejos qué tan lejos qué tan lejos está mi Supra ST o mi Infra ST en este caso es de menos de 2 cuadraditos por lo tanto es de menos 2 microvolts y por lo tanto no es un Supra ST ahora está bien no tengo un Supra ST pero yo tengo un paciente que tiene dijimos que estaba con síntomas entonces ¿qué hago? 15 minutos no espero y hago otro electro y tengo un electro cerrado pero si solo tuviera el electro yo no podría decir que acá hay un Supra ST y que hay un genio todavía tendría que ver la clínica del paciente entonces si no tengo Supra ST y el Infra ST y las T son positivas en las derivaciones frontales A no dije acá 2 milímetros en las frontales más de 2 milímetros para hacer un Supra ST en las derivaciones horizontales un Supra ST mayor o 1 milímetro ya es considerado patrófico entonces en las frontales se admite hasta 2 milímetros en las horizontales debería ser hasta 1 milímetro el Supra ST para ser normal más de 1 milímetro ya es patrófico bueno ya vimos entonces B1 B2 B3 B4 y dijimos que este que parece el Supra ST no lo es ahora vamos a ver entonces la cara lateral la cara lateral era B1 ABL ABL B5 y B6 D1 no hay nada ST T ABL ST T un poco B5 y B6 onda P mismo sinusal miren que aquí no está la Q ven que el complejo QRS tiene ausencia de Q casi todas las derivaciones casi nunca sin la Q está presente la derivación seguro y podemos encontrar aquí pareciera tendríamos que ver más B2 para poder ver el Q obviamente si yo me voy a ver todas las derivaciones en la tía con poco cuerpo en la tía bueno aquí en B5 y B6 está en el apatrófico esto quería mostrarlo en el electro normal entonces teníamos el primer caso de un paciente que tiene síntomas pero su derecho está normal la conducta es repetir el electro a los 15 minutos igual eso ya sería clínica o sea que yo le hable el tratamiento seguir es más clínica que el electrocardiografía veamos otro ahora no le voy a mentir este sí tiene una interacción y está muy bien sí tiene entonces lo del suplaz de nivel o sea cuando tenía que medir hasta cuánto es normal en cada derivación el supra el supra el supra ST en las derivaciones frontales o precordiales tiene un valor normal de hasta 2 milímetros o sea que yo para decir que el supra ST es patológico tengo que tener más de 2 milímetros por encima de mi punto J mientras que en las derivaciones horizontales que deben ser de 1 de 2 de 3 de N de F tiene que ser más de 1 milímetro para ser patológico los infra ST tanto en derivaciones horizontales como en derivaciones frontales tienen un valor normal el infranormal de 0,5 o sea de la mitad de un cuadradito pequeño no es infra ST prácticamente casi todo infra ST es infra ST imagínense 0,5 de un cuadradito el infra ST normal casi en la vería ¿quedó claro? claro si, si, ya está bueno ¿qué beneficio? ¿cuál sería de nuevo nuestra forma de ver yo digo que esto es un paciente que tiene todos los síntomas de una de una de una de una de una química química entonces ¿qué es lo primero que te gustaría descartar ya? no, no he aprendido nada ¿qué es lo primero que te gustaría que te gustaría descartar ya? una Q no ST bueno ¿cómo sabemos si tiene una nutrición del 100%? ST un super ST chicos vamos a ver claro lo primero que tenemos que ver es si tiene un super ST es lo más importante vemos si hay o no un super ST si no hay un super ST me quedo un poco más tranquilo no lo mando a la casa no pero si me quedo un poco más tranquilo de que no está el 100% obstruido ¿bien? de ahí estamos repasando de nuevo todo de ahí me explico si hay un super ST si hay una T negativa o qué está pasando entonces tengo este paciente tiene síntomas de la una y que negativa entonces ¿qué veo primero? si hay o no un super ST lo cual está yo que no lo quiero resolucionar ¿alguien ve un super ST? no se ve un super ST ¿dónde se ve un super ST? en B1 en B2 sí sí exacto exacto en B1 tremendo en B2 aquí aquí B3 gigante B3 B4 B5 ¿qué pasa? yo había dicho B1 B2 B3 B4 descendente anterior y acá también se ven B5 y B6 B5 y B6 sería cara lateral es dos arterios y generalmente a veces la descendente anterior irriga también parte de la cara lateral seguramente en este paciente lo que está pasando es una obstrucción de la descendente anterior bastante al principio de la arteria digamos que se está manifestándose todos los signos electros electrónicos en todas las derivaciones porque se está afectando todo ¿bien? incluso la parte lateral no creo que se ha afectado también el circunflejo lo más probable es que la descendente anterior esté cambiando también esta parte del corazón digo si tenemos una lesión de la circunfleja de la descendente anterior de este tamaño no sé si tendría una presión de eléctrica de alguna línea nada acá hay algo que llama mucho la atención que se llama bueno acá me he mostrado perdón yo estoy mostrando una imagen y viendo otra ahí está esta es la que se está oyendo recién pasamos entonces ya vimos un electro con mi pst ahora vamos a ver este ¿qué hay acá? bueno aquí para los que son nuevos esto es de uno esto es de dos esto es de tres acá dice chiquito arriba y comento que este cuadrado que está acá no es una onda del corazón sino una onda del equipo este cuadrado y este cuadrado son una onda del equipo que lo manda automáticamente para cambiar para que el médico sepa ahí se cambió la derivación entonces viene de uno manda una onda de cambio tu cuadrado dice esa es la derivación de dos manda de dos de tres bueno entonces de uno de dos de tres a b f a b l a b f b uno b dos acá está interesante b uno b dos b tres que hay que hay que hay que hay m2 m3 hay un super desnivel si 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 esta vez si hay el super desnivel y hay algo más que un super desnivel ven algo más que un super desnivel o sea está ataramado el paciente nosotros somos 100% de un super desnivel pero encima tiene otra cosa que se llama onda terifásica este es este es negativa negativa y positiva se llama onda tele huelen y nos está indicando que si no es 100% es 99% pero es muy riesgoso de que este paciente haga una muerte súbita una onda tele básica no se ven solamente en caso de pacientes que están muy graves y que han estado ya debajo no hacer una retenencia en la apertura de la coronaria bueno acá se ve claro el subcresetero en qué cara qué hace esto es B1 esto es B2 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 B3 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 y esta es otra son dos electros el mismo paciente pero con la diferencia de tres días en el electro y el otro en el primer electro se ven qué se ve en las dilaciones precordiales B1 B2 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 sí se ve un subcresetero del ST entonces el paciente lo mandó a la casa no el médico que lo trató lo mandó a la casa y a los tres días en el otro en el otro electroclicio ahora tiene onda acuda entonces lo que en un momento era era un supra ST con la demostración de la impuria de la lesión de donde el sufrimiento y de los miocitos isquémicos se transformó en una onda Q con una sobrevida de este paciente menor a 5 años con esta onda Q bueno esto es lo que queremos estar hablando de la punida que viene a ser la última parte durante el proceso crónico porque tenemos una parte del corazón que no está latiendo no hay no hay no hay una descarrización entonces se manifiesta en el electrocrito nos muestra un proceso crónico bueno alguna pregunta o algo antes nos haremos si si estamos grabando desde aquí para subir a youtube lo que subí en mi canal me pueden buscar anónimo por tu y de el canal de youtube ahí está finita la primera clase y ahora vamos a subir la segunda solamente creo que está espejado tenés que editar un poquito para subir la próxima va a ser sobre arritmias y la última de agrandamientos e hipertensión muchas gracias chicos estuvieron aguantando